hola perrunis bienvenidos una vez más a mi canal hoy les quiero traer una pequeña actualización sobre la configuración de warzone 2.0 ya que comenzó la temporada número 5 vamos a tener que hacer ciertos cambios en las configuraciones tanto de nvidia como adentro del juego así que directamente vamos con el vídeo recordá que si te sirve dejamos like compartir en este caso estamos trabajando con una placa de nvidia una 3060 ti así que nos vamos a ir directamente al panel de nvidia y vamos a modificar unos parámetros de derecho y nos vamos directamente al panel acá vamos a ir a ajustar la configuración de la imagen en este caso vamos a colocar primero utilizar mi preferencia empatizando el rendimiento no esto lo vamos a dejar en rendimiento y luego vamos a volver a utilizar la configuración avanzada de imagen 3d marcamos y aplicar una vez que termine continuamos vamos a controlar la configuración 3d aquí abajo en la configuración global vamos a hacer lo siguiente vamos a marcar lo que es la parte de filtrado de texturas vamos a poner en alto rendimiento luego vamos a ir a la parte de justamente más abajo si es que lo tienen activado es tamaño de la caché del sombrador póngalo ilimitado también vamos a colocar lo que es el modo baja latencia en activado si es que no lo tienen y luego les voy a dejar un pequeño paneo para que copien la configuración global vamos a ir bajando y ahora nos vamos a la sección de configurar directamente lo que es el wars entonces en la pestaña de configuración de programa elegimos desplegamos y elegimos el móvil warfare 2 si no les aparece ponen agregar y buscan la aplicación tiene que ser el ejecutado poner agregar esperamos que se abra y aquí buscamos directamente una vez que encontremos el color útil y model warfare que hayamos este elegido no lo único que vamos a cambiar aquí con respecto a lo que es la configuración global vamos a cambiar la parte donde dice modo baja latencia lo vamos a colocar en ultra y lo que es el método actual vulcan open gl uno u otro vamos a preferir solamente el nativo de esta manera vamos a hacer estos únicos cambios le das aceptar y dejamos esta sección acá en la sección de cambiar resolución vamos a tener en cuenta que tenemos el ultra hd que es el nativo en muchos casos funciona muy bien pero les recomiendo si tiene una pc de bajos recursos o medio colocar la parte que dice pc en mi caso puse 1920 x 1080 y la tasa de actualización de frecuencia en 70 72 pico le doy que si esperamos que termine y esta parte está completada vamos directamente a la sección de ajustar la configuración de escrito vamos a ponerlo un poquito más grande vamos a ajustar la configuración de color escritorio acá lo que hacemos es en digital vibrante yo tengo el 60% y me gusta mucho por lo general entre un 55 y 60 es lo recomendar esto le dan aplicar y listo esto va a mejorar muchísimo muchísimo su sus colores perfecto vamos a continuar vamos a ir a la sección de ajustar la configuración de color de vídeo acá color dejamos igual en gama dejamos igual pero en avanzado si es que no aparece esto es que está marcado acá arriba van a poner completo porque aparece el limitado podemos completo y aplicar en la sección de abajo ajustar la configuración de imagen de vídeo vamos a colocar utilice la configuración de nvidia que hacemos aquí colocamos un 5% luego a reducción de ruido marcamos nuevamente la configuración de nvidia marcamos otro 5% y esto lo dejamos así en mi caso como tengo una rtx me deja mejorar la super resolución marco calidad y voy a marcar solamente dos no más que es aplicamos esto lo que va a hacer es mejorar muchísimo la calidad de imagen y vídeo y vamos a poder colocar todo el juego prácticamente casi todo el juego en la configuración bajo todo en bajo pero aún así se va a ver muy bien así que bien esta esta parte está realizada acá quiero hacer un pequeño inciso un pequeño hincapié en un tema de que mucha gente tiene instalado el juego tanto en steam como en battlenet en mi caso lo utilicé mucho tiempo en battlenet y la verdad que no me funcionaba para nada bien el juego decidí poder ver un vídeo trasladarme y descargar el juego en steam y la verdad que el juego cambia muchísimo no sólo cambia mucho en la parte de rendimiento sino también la parte de imagen en la calidad sigue siendo de pesado o sea sigue siendo el mismo peso el mismo tamaño de juego de gigas dicho esto vamos a ir a lo siguiente vamos a una carpeta nuestra de la computadora de la pc y vamos a ir a este equipo y vamos a ir a documentos en documentos vamos a ubicar la carpeta de call of duty warzone que está aquí doble clic players vamos a ir a justamente lo que es opción punto 3 punto cot 22 punto c st en algunos casos le va a aparecer cst y otros solamente cot 22 es lo mismo doble clic bloc de notas abrimos y acá vamos a cambiar ciertos parámetros que va a mejorar muchísimo el juego por empezar les voy a dejar todos los parámetros en la descripción en conjunto de las cifras que tienen que colocar vamos a configurar lo que es clutter max 10 vamos a colocarlo así aquí acá es editar buscar y colocar un clutter directamente max le dan enter y lo va a llevar directamente a donde deben cambiarlos para este caso acá tengo clutter más 10 y hay que poner 100.000 la distancia máxima entonces copiamos lo que está aquí al lado copia y pegamos adentro justamente de estas comillas control b perfecto para no perder ningún tipo de configuración archivo guardar luego continuamos con el siguiente parámetro para cambiar se llama corp cesc cooling third hole entonces copiamos esto que se va a dejar abajo en la descripción y pegamos aquí arriba para buscarlo directamente nos aparece aquí cuál es el parámetro es el siguiente a cambiar no acá entre comillas por lo general es lo que está al lado no lo que está aquí entonces copiamos y pegamos adentro de las comillas control nuevamente guarda todo esto se guarda después al final pero generalmente lo hago así para no perder ningún parámetro continuamos vamos a buscar lo que es son shadow casca y cascade son son shadow cascada y copiamos volvemos a buscarlo vamos enter nos lleva directamente al lugar copiamos que es low una cascada esto lo dejamos entre las comillas copiamos en la parte de high aquí en su interior pegamos control b como pueden ver y volvemos a guardar continuamos tenemos dos más tenemos texture filter vamos a copiar texture filter control b enter y aquí tenemos texture filter anisotrópico hay que ponerle el texto el texture filter normal lineal entonces entre comillas copiamos y aquí en su primera instancia pegamos control b volvemos a guardar vamos por el último que acá justamente mucha gente ya habrá visto el vídeo anterior que sabe que tiene que poner los este núcleos de su procesa copiamos y buscamos render worker con no lo encuentra vamos a ver directamente pongo render y nos va a encontrar en mi caso tengo seis núcleos como podemos como lo vemos lo vemos aquí vamos a administrar tareas admin tareas simple buscamos en la sección de excepción de acá de rendimiento aquí abajo nos va a indicar la cantidad de núcleos para en cpu nos dice 6 en este caso les recomiendo lo siguiente nosotros hacemos stream hacemos vídeos y demás y la computadora a veces está abierta con diferentes procesos si le damos todos los procesos todos los núcleos al juego no va a quedar nada para que la pc siga funcionando entonces si tenés 6 recomendable ponerle 5 dejar un núcleo libre siempre si tenés más núcleos siempre dejarle 11 11 menos para que el resto siga funcionando se lo ves si estás en haciendo stream no se está grabando entonces siempre dejarle uno libre eso es todo guardamos sí y cerramos podemos ir a la carpeta y podemos colocar lo siguiente clic derecho propiedades y vamos a poner sólo lectura el atributo sólo lectura para que no haya ninguna modificación a veces cuando abrirse el juego se modifica todos los parámetros que estaban al principio cerramos esta parte como les dije se va a quedar abajo la descripción y también les recomiendo que me hagan un comentario si les sirvió para que la gente que llegue el vídeo también vea que esto realmente funciona obviamente también te voy a invitar a suscribirte y a dejar un like porque ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y traer más de estos vídeos ahora sí no vamos al juego está de más decirles que siempre en windows tienen que corroborar que esté todo actualizado antes de entrar al juego en mi caso tengo todo actualizado lo mismo en la parte de los drivers de nvidia algunos dicen que los drivers de nvidia anteriores funcionan mucho mejor que los nuevos cuando hay una actualización de drivers de nvidia por lo general traten de esperar uno o dos días después de su salida porque muchas veces lo descargamos apenas sale y empieza a entrar en conflicto con los juegos estamos hablando de termine recuerden que esto es una pequeña actualización del vídeo anterior que les voy a dejar aquí arriba la etiqueta para que vayan a ver ese vídeo que tal todavía sirve esto solamente son parámetros adicionales apagar un poquito el sonido vamos directamente a lo que es gráficos en la sección de pantalla en mi caso como alta veo mucho y como hago stream en mi canal de twitch justamente cabe gaming x que te dejo en la descripción cuando quieras pasarte a saludar sos bienvenido pero si no lo más recomendable es pantalla completa exclusiva que lo dice todo el mundo y es cierto luego tenés acá resolución dinámica no aspecto la resolución del aspecto en automático obviamente dejarlo así esto no eso no esto acá hay que dejarlo en ilimitado y acá hay un factor muy importante que agregaron ahora en esta utilización que la verdad que no sé no tiene sentido es el modo eco el modo eco hay que dejarlo en no si yo lo pongo en mínimo y aplico empiezan a bajar los fs eso en juego y si le pongo no cambia radicalmente tenemos todo esto de lo demás dejamos como está no vamos directamente a calidad acá empieza la marca en mi caso como tengo la 30 60 me resultó mucho mucho mejor dejar la mejora en no pero mucha gente que me recomendó que pruebe el escalado el realce adaptativo el cas yo lo utilicé antes de hacer la configuración de envidia que recién hicimos y todo el resto de las cosas funcionan muy bien es más yo te diría que si vas a jugar en battle royale pone el no ahora si vas a jugar por ejemplo si vas a jugar en almarrá que es el mapa más grande ponelo el no si vas a jugar en un bundle si vas a jugar en lugares más pequeños más más chicos ponele justamente el feedback que van a andar súper súper bien si lo haces de manera ponerle el nivel del contraste ponerlo entre un 50 y un 60 por ciento luego nos vamos a ir a la sección de anti aliasing en mi caso me gusta mucho lo que es el primero que es el t2x el smaa pero en normal acá lo dejamos en normal y una cara de vídeo que yo estoy utilizando que me va bastante bien es 65 después todo todo el resto como en todos los vídeos que estamos viendo últimamente todo en bajo lamentablemente ustedes saben que lo que es activision lo que es warzone 2.0 tiene muy mala optimización así que todo en bajo lamentablemente salvo que tengas unas 30 80 30 90 pero bueno todo en bajo acá lo único que quiero decirles que tengan en cuenta cuando cambias esta configuración que acabamos de hacer deja esto en sí porque porque de esta manera vamos a empezar a descargar todas las texturas bajo demanda y la vamos a guardar en nuestro disco rígido se entiende entonces la cantidad de veces que no sé juguemos una partida 234 un día entero dos días entero completo ya vamos a descargar entonces luego de eso lo podemos desactivar porque no hace falta descargar nada en mi caso como jugó bastante ya le pongo que no y el resto todo en bajo la calidad del agua déjenlo en cáusticas del agua nada más que más tenemos acá bueno todo en bajo todo en bajo como pueden ver el anillo de película todo en bajo acá no tengo un pequeño cambio en el desenfoque de movimiento de dar cuando lo desactivo me bajan los veces y cuando lo activo me va normal no sé por qué prueben lo eso se lo dejo a su gusto y bueno ahora tenemos directamente lo que es el multijugador en mi caso que tengo el juego vamos a ir directamente a la opción de rendimiento así vemos cómo queda esta configuración esta parte del vídeo lo voy a dejar justamente en velocidad por 2 para que pueda ser mucho más este más rápido el tema y vamos a ver el final de esta manera vamos a poder corroborar cómo rinde estos parámetros bien como podemos ver tenemos una frecuencia a 60 cuadros por segundo la resolución a 1920 x 1080 tenemos bueno acá los datos de mi computadora un 60 grados de la gpu la verdad que bastante aceptable y tenemos 117 fps promedio recuerden que esto obviamente al ser multiplayer no tiene mucha necesidad de hardware y demás pero más o menos tengan en cuenta que en partida de battle royale van a estar rondando entre los 110 100 fps tranquilamente con esta configuración en la descripción le dejo mi hardware que es lo que estoy utilizando para hacer este vídeo para jugar también es el warzone y a medida que salgan las utilizaciones vamos a seguir probando y vamos a seguir viendo la mejor configuración recuerden activar la campanita suscribirse y dejar un comentario si realmente este vídeo le sirvió